¡Ah, viejo! Nada como el trabajo duro para recordarte que ya no quieres hacer nada con tu vida, ¿cierto, Picle? Lo que tú digas, jefe. Esfuérzate, Picle, y serás tú el que esté en el camión. ¡Hey! ¿Qué te parece este super aterrizaje? ¡Ay, nena! ¡Eres increíble! ¡Uh, Wisconsin! ¡Caramba! El clásico fruto de Wisconsin. ¡Bananas! ¡Bananas! ¡Oh, qué! ¡Oh, una araña horrible pegada en el envoltorio! ¡Ay, sí! En mis bananas también hay algo grande y peludo. ¡Ayuda! ¡Oh, resiste! ¡Soy libre! Gracias, chicos, por salvarme de esa detestable bolsa. Quedé atrapado por accidente cuando intentaba comer una banana de Wisconsin. Por haberme rescatado, les otorgaré un deseo. ¡Oh, un deseo! ¡Ah, bueno! Sí, no lo sé. No tengo idea. Sí, y lo que deseo, me lo ganaré. Bueno, ¿y cuál es tu deseo? Oh, ¿qué? ¿El mío? Bueno, siempre he querido tener un anillo. Bueno, entonces deseo que tengas un anillo con onda. ¡Coles y frijoles! Gracias, amigos. Nadie jamás ha deseado algo para mí, en verdad. ¿Tal vez les gustaría dar una vuelta o algo? ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¡No siempre he querido! ¡Supérense, chicos! ¡Allá vamos! ¡Hey! ¿Les gustaría que paremos a tomar un café? Sí, en verdad no somos chicos de tomar café, pero si quieres, vamos. ¡Oh, grandioso! ¿Por qué no puedo comenzar mi día sin mi café? ¡Bajando! ¡Después de ti! ¡Hola! ¿Cómo va todo, patrón? ¿Haciendo un café? Lo más importante del día, ¿cierto? Sí, no lo sé, como sea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres el dragón mágico! ¿Puedes hacer algún truco para mí o algo como concederme un deseo? No, 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 no. Estoy apurado. Será mejor que me vaya ahora. ¡Parece, señor! ¡Parece, señor! ¡Parece, señor! ¡Parece, señor! ¡Somos las abejas de azúcar! ¡Queremos ser las mayores déspotas! Oh, lo siento. No. ¿Qué? Por favor, señor. Solo quiero un café y me iré. Haz un truco, dragón. Haz un truco. Hazme a reír. Sorpréndeme. Vámonos de aquí, chicos. Espera, DM. ¿Qué hay de tu café? Está bien, ¿ok? Solo quiero irme. Ah, ¿sí? Ah, ok. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Siremos las mayores déspotas! Aunque tengamos que forzarlo para que lo haga. Esas personas están muy violentas. Sí, es como si nunca hubieran visto a alguien de Wisconsin. ¡Adiós, flor maravillosa! ¿Qué pasa? Oh, mis dulces niños. Siempre me pasa lo mismo. Todos quieren ver al dragón mágico que cumple deseos. Nadie quiere ser mi amigo. Te ayudaremos a encontrar a tu propio amigo especial. ¿Harían eso por mí? Lo único que tienes que hacer es dejar de ser mágico y espectacular. Y solo ser aburrido y básico. Así los nuevos amigos que hagas no te juzgarán por tu magia y será genuino. No tengo la menor idea de cómo ser ordinario. Cuentas con nosotros. Estás frente a los más básicos, aburridos e intrascendentes chicos que hayas visto. ¡Vámonos! ¡En busca de la amistad! ¡Vámonos! ¡Vámonos!